Alcalde, la sonora No me dolió, no me hizo ni cosquillas, este adiós no me afectó Al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre los dos Y por tu traición era la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió, no me dolió Alcalde, la sonora No me dolió, no me hizo ni cosquillas, este adiós no me afectó Al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre los dos Y por tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, yo te lo digo sin rencor No me dolió Alcalde, la sonora Tu condición No me dolió No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió